en esta vida te vas a encontrar con un montón de personas que no quieren verte bien te vas a encontrar con gente que te va a envidiar gente que no quiere verte lejos te vas a encontrar con personas que mientras tú estás luchando por tus sueños ellos están luchando para que tú no consigas tus sueños pero yo te aconsejo una cosa mira a tu alrededor y analiza a cada persona tienes que saber muy bien con quién estás andando quién es tu amigo quién es tu amiga quién son las personas que influyen en ti porque estamos rodeados muchas veces de personas que nos sacan de nuestro camino muchísimas veces te encuentras con personas que les dices voy a hacer un proyecto y te dicen pero qué dices si no vas a llegar a ninguna parte no tienes muchos amigos no tienes muchos amigos tienes 12 como mucho ahora con esto de facebook y con esto de las redes sociales ay mira tengo un montón de amigos tus amigos no te acompañan para que te destroces tus amigos son pocos por eso cuando a veces vamos a un hospital encontramos a una persona que tenía un montón de amigos pero ahora le visita a una persona porque le visita a una persona porque los demás no eran sus amigos de verdad cuando una persona no lucha por sus sueños es negativa es pesimista le gusta encontrarse a personas como él por eso la mayoría de personas cuando están tristes cuentan uno a otro cosas tristes en vez de buscar soluciones yo sólo quería decirte una cosa muy importante que la vida es muy corta la vida es muy corta esa niña pequeñita que iba con un carrito ahora es una anciana también que va con un carrito porque la vida es tan corta que no nos damos ni cuenta de las cosas que nos perdemos sabes tú tienes un sueño lucha por ello si quieres aprender un idioma aprende un idioma si quieres adelgazar inténtalo si quieres luchar por algo lucha por ello porque nadie te asegura que vas a vivir mañana las personas que te dicen que no puedes es porque hablan de su perspectiva ellos ven el mundo con sus ojos no con los tuyos ellos te van a decir que no puedes porque ellos realmente no pueden el avión que coges lo ha construido una persona la creado una persona con una idea el coche que coges la creado una persona con una idea todo lo tecnológico que tenemos hoy en día y todas las cosas buenas que tenemos hoy en día le han creado algunas personas que un día tuvieron una idea así que si tú tienes una idea llévala a cabo yo no llegues a viejo con las ganas de haber podido hacer una cosa y no lo has hecho una vez me contaron la historia de una anciana que estaba con su nieto en la calle y su nieto fui a buscar una pelota y se quedó atrapado debajo de un coche o sea se quedó la mitad del cuerpo dentro y la otra mitad del cuerpo fuera y su abuela fue y de la rabia y de la impotencia cogió el coche un poco y sacó a su nieto esa abuela cuando llegó a casa le dijo a sus hijos si yo supiera que tendría esa fuerza hubiera hecho muchísimas cosas antes los amigos nos frenan la familia nos frenan tu madre te dice quiero que seas así y tú siempre te mentalizas en querer ser así no tienes que hacer lo que a ti te guste y tienes que hacer lo que a ti te apasione porque tus padres te aconsejarán según lo que ellos saben porque tus padres tienen 50 años y tú tienes 10 la forma de pensar de tus padres es otra a los padres hay que hacerles caso en la medida de lo posible porque muchas veces nuestros padres nos inculcan pensamientos negativos y nos limitan muchísimas personas trabajan en un trabajo fantástico pero no son felices no están contentas porque porque no es lo que le gusta a él le gusta ser futbolista y trabaja en una oficina su padre le gusta que trabaje una oficina pero a él no lo más triste de esta vida es vivir haciendo lo que a ti no te gusta y si no encuentras lo que a ti te gusta y si las circunstancias son difíciles trabaja lo que sea consigue dinero pero planea planea cómo llegar a lo que de verdad te gusta muchísimas personas lo pasan fatal lo pasan mal y nadie cree en ellos pero acaban consiguiendo lo que ellos quieren por ser personas luchadoras pero no creer de yo quiero ser así yo quiero no creer creer de verdad visualízate si tú quieres ser un cantante visualízate en un concierto cantando ante miles de personas si quieres ser cocinero imagínate cocinando en un hotel de cinco estrellas porque cuando visualizas algo en tu mente eso te empuja a hacerlo porque te hace feliz en ese momento así que lucha por lo que quieres no dejes que las personas negativas que tienes alrededor te digan no tío que vas a conseguir tú eso estamos aquí para conseguir nuestros objetivos para dejar huella para que cuando mueras alguien te recuerde por haber hecho algo no hay más felicidad que una persona que está haciendo lo que quiere cree visualiza pero no te quedes sentado y atascado simplemente en eso no coge un boli una hoja y escribe tus sueños describe cómo llegar que hacer que estudiar cómo conseguirlo porque cuando consigas lo que quieres realmente serás feliz ten cuidado con los amigos que muchísimas personas conozco yo que cuando se han destrozado la vida nadie les vino a visitar muchísimas personas conozco yo que están en psiquiátricos que están en la cárcel y que están arrepentidos mientras los otros están haciendo sus vidas un amigo tuyo no te destroza la vida y hay muchísimas personas que están triunfando pero nadie los conoce hay muchísimos meses en el mundo hay muchísimos cristiano ronaldo en el mundo podría poner un montón de ejemplos pero nadie los conoce porque no tienen las oportunidades que tuvieron a lo mejor los otros pero están ahí haciendo lo que les gusta porque no todo el mundo quiere ser reconocido hay personas que hacen el bien y nadie los conoce hay personas que salvan a la gente de un accidente y no lo graban el mundo está lleno de personas brillantes sueña siempre a lo grande no digas porque no tengo dinero voy a soñar con algo de mi talla no sueña a lo grande siempre que sueñes hazlo a lo grande no es gratis soñar pues ya está sueña a lo grande cree en ti porque si tú no crees en ti mismo nadie lo va a hacer cree en ti pero de forma grande cree en ti sabes si tú sabes realmente que puedes llegar a hacer una cosa aunque hablen 30.000 personas tú puedes hacer esa cosa tú puedes porque crees en ti porque tienes algo dentro que te dice sí sí lucha consigue lo consigue lo no dejes tus sueños escritos en una hoja no consigue los llevarlos a la realidad busca formas y lucha se constante este mundo nos necesita muchísimas veces decimos el mundo está arruinado no el mundo nos necesita necesita personas como tú y como yo el mundo necesita verte ayudar a una persona anciana a cruzar la carretera porque el mundo lo destruyen cosas grandes pero lo mejoran cosas pequeñitas y si tienes algún secreto o quieres contarle algo a alguna persona busca la persona que te ayude con sus respuestas no cuentes tus cosas a cualquier persona no todas las personas quieren verte bien hay personas que les contarás eso y se alegrarán por dentro cuenta tus cosas a una persona para quitártelas a ti de encima y compartirla con la otra persona no cuentes tus cosas a cualquier persona porque no a cualquier persona le interesas jamás pongas de excusa que vienes de un barrio pobre o que eres una persona tímida negativa o que eres triste o que eres delgado que eres no no te etiquetes a ti mismo de ninguna forma y no digas que vienes de un barrio pobre porque porque las personas con mayor éxito empezaron en garajes las personas que cambiaron el mundo empezaron caminando caminando sin nada la mayoría de los sueños están en las tumbas personas que mueren y se llevan con ellos sus sueños porque porque dijeron mañana 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 y no pudieron porque hubiera un día que se acaba tu vida llega un día que se acaba tu vida porque hoy lo que es un agobio hoy lo que te estresa mañana será una felicidad para ti estarás orgullosa de ese trabajo tan duro que has hecho ese despertar temprano para ir al colegio y es estudiar ese leer libros y un día eso se lo tienes que inculcar a tus hijos para que sean como tú así es como mejor al mundo con cosas pequeñas pero cosas que de verdad tienen valor aléjate de la gente tóxica aléjate de las personas que te envidian aléjate de las personas que no quieren verte bien haz caso a tus padres en la medida de lo posible no dejes que los demás impongan sus pensamientos sobre ti deja que el mundo entero dude de ti pero tú no dudes de ti y muchísima suerte a todos y un abrazo muy fuerte nada familia espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado que creo que sí darle a like para que yo crezca y para que vosotros y vosotras también crezca es conmigo un abrazo nos vemos en otros vídeos y nada gracias por acompañarme la más